Quizás fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Pues estos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino A vez que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgado en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío la foto donde te dije ya Y cuando estuvimos allá por Las Vegas Que así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón se ha colgado en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón se ha colgado en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa No me importa que diga el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgado en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío la foto donde te dije ya Y cuando estuvimos allá por Las Vegas Que así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón se ha colgado en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón se ha colgado en tus manos Que mi corazón se ha colgado en tus manos Y cuando estuvimos allá por Las Vegas No, 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 no